¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu culpa yo me vivo, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que tengo mala suerte o es que me está llorando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bella paso las horas paseando botellas y ándale Con el permiso de los aquí reunidos les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecido Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Compartirnos a los que no se nos dejaron Y por eso que me ha emborrachando y ándale Y por eso que me ha emborrachando y ándale Y por eso que me ha emborrachando y ándale nuestros nombres transportar más de trescientos kilos de marihuana que a muy buen precio se las iban a pagar. Sin contratiempo pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos manejó el alto una patrulla federal, nos preguntaron qué era lo que transportábamos, les contestamos que el equipo musica. Por los papeles del camión le preguntaron al conductor y muy nervioso contestó mire mi jefe no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación. Por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión. El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejar ir. Si nos tuviéramos nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir. Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y él no podemos mentir. La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen mar. Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos será. Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar. Y aquí termina, señores, nuestro cantar. Mi vida te hubiera dado. De verlo querido así, mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo contigo a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer. Pasando siempre amorosos, que se llenan y de gozos, entre caricias mi piel. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender. No puedo entender, estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor bolserillazo que de pronto se apagó. Amor, si tú la quisiste, la debes te perdonar. Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga, al mío le pagaron mal. Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor bolserillazo que de pronto se apagó. Y sigue y sigue para todos ustedes. Desde Acapulco, Guerrero, México. El Internacional Hueco. Fue tu amor bolserillazo que de pronto se apagó. Fue tu amor bolserillazo que de pronto se apagó. Fue tu amor bolserillazo que de pronto se apagó. Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve ni yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño ya para la familia Ríos Presente Sí, señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer Mi corazón le había ofrecido Dore creerla Mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El ayufón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me asegura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes yo te los quito Soy hombrecito Soy hombrecito Y niña lo puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cierrito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere no más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntos allá en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios ¿Qué dirán? Los de tu casa cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borrachero así ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco Y vieras floreando y ándale Y vieras ladera y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borrachero así ándale Pero que bella paso las horas Paseando botellas y ándale Y vieras ladera y ándale Y vieras ladera y ándale Y vieras ladera y ándale Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día fue de sus treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena Era toallar con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a detectar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero con ella está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer preguntas Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Como el camino de la sierra Para su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio no aparecía José la N vino a buscarlo ya No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi plaza Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo Aquí en Raimundo y José no podían nada ver Hasta el lunes como a la hora de la tarde Supongo el mundo que lo fuera a gocer Se fue el mundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si de Raimundo algo no cerró lo que hubiera Yo te perdone, hay que adoblar odio tu vaina Recibo parte del municipio de Adoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela calandria de las altas azules Desde a Morelos que lo regreza pronto Pa' si le dices a los padres de la era Los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Me compraban con dinero el amor Que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si a ti te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas En mi vida está tu vida Mi amor en tu corazón Me ven tus ojos Me ven tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Andan diciendo que soy ferrido No soy cumplido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo y déjenme a mí Gente en bostera Levanta paso No más para tener que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Yo estoy muy libre viviendo en Teca Por los quereres voy a brindar Porque me gustan dos o tres mujeres Y si es posible dos o tres más Gente en bostera Levanta paso No más para tener que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Claro, claro mis amigos Ahí dejamos el tema con cariño para ustedes Vamos a ver un saludo para los Medina de la Nona Para ellos, para todos los amigos ahí presentes Hombre Por ahí nos piden un corrido Y esto va para todos los infieles Me sentí decepcionado Poca cosa y desgraciado Cuando enojada me dijo Lárgate Bertín de aquí Vienes cuando se te antoja Trae las marcas de otras viejas Llegas cansado y molesto Poco traes para cumplir Al principio no creía Eso que estaba escuchando Porque siempre me he creído Un señor Juan Camaney Me llevé lo indispensable Mi guitarra por delante En mi carro color blanco Me fui derecho a un hotel Me dolió mucho el desprecio Decidí acabar con todo Lo que desde hace algún tiempo Con esfuerzos construí Con el alma hecha a pedazos Me alejé de mi familia Solo a mi madre Inesita Le contaba a mi sufrir Viejita Perdóname Tal vez ya no lo vuelva a hacer No me gustan las mentiras Por eso les manifiesto Que en ningún momento Lo quise lastimar a mi mujer Fue un descuido de mi parte Lo que me pasó ese día Mi carro trae cinco espejos Y de ninguno me acordé Es imposible y difícil Poder ser fiel y sincero Este mundo está repleto De pecados y maldad Por ahí dicen las mujeres Que el casado es más sabroso Hay jovencitas que buscan A los mayores de edad De los pies a la cabeza Me alegré aquella mañana Cuando el celular me dijo Vuelve a la casa a ver ti Con la cola entre las patas Regresé con mi familia No se me quita la maña Sigo siendo un malandrín Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que ya le quise Les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poeme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de los peor El antro de los peor Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Hay amores que pronto se olvidan Pero hay otros que te hacen sufrir Hace tiempo conocí a una joven Es verdad no les voy a mentir Con el alma yo la idolatraba Y al marcarse me sentí morir Música La recuerdo y la sueño a la vez Y quisiera nunca despertar De ese sueño tan bello y hermoso Solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable Con tristeza me pongo a llorar Música Antes hay buquería de por medio Eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo Y por eso me siento capaz Pondré lo que tenga de mi parte Para ver si la puedo olvidar La recuerdo y la sueño a la vez Y quisiera nunca despertar Y quisiera nunca despertar De ese sueño tan bello y hermoso Solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable Con tristeza Con tristeza me pongo a llorar Música Tal vez hay buquería de por medio Eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo Y por eso me siento capaz Pondré lo que tenga de mi parte Para ver si la puedo olvidar Música Traigo un sentimiento Traigo un sentimiento Pero muy Adentro Música En el mero fondo de mi corazón Música Música Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor Música La mujer que quise Me dejó Por otro Música Le seguí sus pasos Y maté a los dos Música Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Música Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Música Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Donde se encuentra Música La mujer que quise Se me dejó Por otro Música Música Y él seguí sus pasos Y maté a los dos Música Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Música Música Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado Y con sueños Cuando subió una señora Con unos bocasos Música De vera Encantadora Música Música Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté Que donde era Me dijo Que de los gales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón Hermosillo Platicamos Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa Nade Plano Se dejó Dar un besito Música Dame otro beso en la boca Pero que nadie Pero que nadie nos vea Que importancia Que esta borra Agua apretada O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea Música En Santana Hay Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando algún tanto Para que yo lo encontrara Música Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En sangre y río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Música Un día 28 de enero ¿Cómo me llega esa fecha? A donde Alerco Quintero Los llegué una camioneta Y van con rumbo al calado Música No vas a dar una vuelta Música Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero les dice No sigue una camioneta Lambertos sonriendo dijo Música Música Pa' que son las que trayera Música Ya se quita del salado Rubieron 12 R15 Ahí quedaron tres muertos Enemigos de Lambertos Quisiera que fuera cuento Música Pero señor eso es cierto Música Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Que él estaba descuidado Cuando dos armas se esperan Música La vida le ha arrebatado Música Química santa manía Tú vas a ser mi testigo Porque después de estas muertes Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Música Por esos mismos motivos Música Puente que va a tierra blanca Tú que los viste pasar Recuérdale este Alamberto Nunca se podra olvidar Yo por mi parte aseguro Música Que hace falta en Culiacán Música Hay nada más que operacemos a los compitas Música Mi vida hubiera dado Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Los dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias Muy bien Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estudiste entre mis brazos Y me niegas Tu quieres Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Amor Amor Si tú la quisiste Música La debes Me perdona Mejor es que vivas Triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Amor con amor Por ser pagas Música Al mío le pagaron mal Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estudiste entre mis brazos Y me niegas Tu quieres Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Lo que de pronto Se apagó Música ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me Miren En comando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres Y andarte cuidando Y ándale Cada vez Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Voy tropezando Es que te Toma la suerte O es que me Está llovinando Y ándale Música Pero si viera Tengo mi charco Y mi heraladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba Floreando Y ándale Música Me dice Que soy un necio Porque me Porque me Y así ándale Y así ándale Música Te vas Ángel Música Ya vas a partir Música Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Música Te vas Y me Y me Dejas Un inmenso Dolor Música Recuerdo Inolvidable Te ha quedado De tu amor Música Bien mis amigos Muy buenos días En la noche Los presentes Una vez más Representaciones Artísticas Petrova Les presentó Desde Acapulco Guerrero a México Al único dueto Que ha rebasado Más allá De nuestras fronteras Me refiero Al dueto Vertigo y Lalo En esta patrugadita No le decimos Adiós mis amigos Sino que hasta La próxima En el bajo Tenemos las cuatro Cuerdas De Acapulco Guerrero a México Al señor Pedro Romero Vargas En el requinto De oro Segunda voz De Odardo Gómez García Entre los dedos De oro Mayor conocido Como Lalo Gómez De Acapulco De los dedos Amigos Tenemos En la guitarra Acompañamiento Casi El ochenta por ciento De todos los temas Que ustedes Hayan escuchado Y Seguirán Escuchando Mis amigos Presente Tenemos En la guitarra Acompañamiento Al señor Bertín Gómez García García Su servidor Jesús Romero Vargas En la batería Y en la animación Mis amigos Muchas gracias A todos ustedes Dios los bendiga A todos ustedes Y a nosotros También En nuestro regreso Gracias Mis amigos Y a todos Los presentes Les deseamos Muchas gracias Música 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 Voy a olvidarte, malena Aunque me duela Voy a olvidarte No seré yo quien destruya La dicha bonita Que aquí te espera Libre no soy para amarte Puedo adorarte Cuando se pueda Busca un amor sin barrera Y vive la vida Como tú más quieras No te importe si vivo llorar Ni recuerda los besos de amor Solo quiero que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Solo quiero que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Libre no soy para amarte Puedo adorarte Cuando se pueda Busca un amor sin barrera Y vive la vida Como tú más quieras No te importe si vivo llorando Ni recuerda los besos de amor Solo quiero que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Solo quiero que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Tengo miedo a perder Tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida O ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcita de mi vida Yo te atoro con locura Pero pronto, con pasión Yo te corresponde, yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Demostrándote mi amor Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcita de mi vida Yo te atoro con locura Pero pronto, con pasión Yo te corresponde, yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Gracias! 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 Para hacer el paciente En medio del camino De vivo Vicente Es bueno pa' bailar Tu padre temente Es bueno pa' gozar De vivo Vicente Es bueno pa' bailar Tu padre temente Es bueno pa' gozar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que le acompaña es una preciosa yegua. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que le acompaña es una preciosa yegua. El burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que sea mi amada. El burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que sea mi amada. Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Música Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti. No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi. Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les pueda decir, que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Mi retrato no tiene la culpa. Música Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te encuentro un poco rara. Música Tu cuerpo lo siento frío, hasta pienso que no me ama. Música Me huyes cuando yo intento, darte un beso, como siempre. Música Y crece la incertidumbre, que me mata fuego lento. Y crece la incertidumbre, que me mata fuego lento. Música Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Música Si aún me sigues queriendo, con más o con menos fuerza, porque siento que se muere. Música Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor. Música Que un día dijiste tenerme, has cambiado un cien por ciento, y tengo miedo de perderte. Música Por eso hay que conversar, y entrar a la realidad, y arreglar las diferencias, si es que alguna de ellas hay. Música Por eso hay que conversar, con unos ocasos negros, de veras encantadoras. Música Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté que londera. Me dijo, me dijo, que de no jale, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito. Música Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero en Santaña de plano, se dejó dar un besito. Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importancia que esta borra. Agua creta o cananea, y va para Magdalena, ahora voy, pa donde sea. Música En Santana y en Guatamán, siempre fui muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada. A usted lo mando algún tanto, para que yo lo encontrara. Música Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Y es que dormí entre sus brazos, el sal y río colorado. Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Música 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 ¡Como eres ya consentida, naciste para quererme! Es culpa que en el buitaje de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo por verte querido tanto Ya cumpliste los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse cuando se encuentra madura Es culpa que en el buitaje de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo por verte querido tanto La vecina de aquí enfrente Tiene su panadería A los casados les venden y a los solteros les dían Es culpa que en el buitaje de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo por verte querido tanto Es la patella de paisano ¡Adiós! 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 La fraguela es resonante por música y cantadores! Tiene buenos comerciantes y también compositores ¡Ay! ¡Ay! Ay, 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 la pego a la lucido, ay, 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 la pego a la lucido, son ausentes de ti, no creas que yo te olvido, son ausentes de ti, no creas que yo te olvido, ay, ay, ay. Amén. ¡Vaya, amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo y me eches mentira? Corre que va a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Y que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Ay, chiquitita, ay, mamá, amigo Carlito Hernández, escuche esta melodía, de parte de su esposa, la señora Blanquita. No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya es tu mala suerte. Pero si, viviría agradecido, si en estos momentos, te llevo a la muerte. Ya lo ves. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiera adiós. Quiera adiós. Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Cerezo, Santa de la Aida, en Tamaulipa te encuentras, presos de muchos estados, los tienes tras de tu reja, todos esperan ansiosos, el final de tu sentencia. De Guerrero y Michoacán, de Veracruz y Jalisco, de Chiapas y Guatemala, también de Estados Unidos. En el área femenino, hay mujeres muy hermosas, y solamente los capos, de ellas disponen y gozan. Hay unas que a malandrines, los complacen por las drogas, se encarecen de dinero, con amor nunca las comprarán. La bienvenida de un preso, la asignan los capataces, de dos mil a mil quinientos, dólares hay que pagarles, si no los tienes tendrás, que trabajar sin cobrarles. Tienes que andar bien derecho, para que no te trasladen, porque te puedo ir muy mal, al llegar a otros penales. Se dice que hay más maldines, se dice que hay más malditos, yo le llamo más cobarde. Mi respeto a las personas, encargadas del cerezo, siempre me porten muy bien, nunca les falte al respeto. Ojalá y que me recuerde, cuando escuchen estos versos, me despido y no me olvido, de mis compañeros presos. ¡Suscríbete al canal! Una mañanita triste ¡Suscríbete al canal! Música 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 Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga. Música Música El verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua. Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga. Música Música Al dios este no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, al dios este no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, porque los campos tienen una flor, se ven muy tristes y sin color. Porque los campos tienen una flor, se ven muy tristes y sin color. Música 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 Puedes convertirse en una maldición, el que un hombre se exprese mal de una dama, solo voy a ser la maldición. Es una aclaración, que una flor de su jardín será cortada, para así poder gozar de sus aromas, y sus mieles saborear sobre una cama. Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre, que por buena o mala suerte se encontraron, diosito a cada quien da lo que merece. Nada más hay que saber bien cultivarlo, la mujer debería hacer cosas mejores, en lugar de siempre andarnos criticando. Música 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 Es hermoso cuando empiezan Los romances, no hay errores, en ambos todo es perfecto, pero el tiempo avanza y llegan los problemas, y empezamos a notar nuestros defectos. Son precarios, son precarios las parejas que han logrado, mantenerse fieles y llegar a viejos. Música Música Se van con otros, se van con otros y sin importarles nada, son muy pocas las que a veces se arrepienden, y el perdón no los piden arrodilladas. Música 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 ¿Cuál es el tiempo? 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 ¿Cuál es el tiempo?